Existen diferentes aspectos que están agravando la crisis en las industrias, entre ellas el incremento de impuestos y reformas, el cual son recaudaciones que han deteriorado más a la economía, dijo Marcos Pierson de la Cámara de Industria de Nicaragua. Bueno, la reforma fiscal ha sido terrible para el pueblo nicaragüense y la industria nicaragüense. Tenemos diferentes aspectos que han afectado a los diferentes segmentos. Por ejemplo, tenemos la grabación del IVA para los bienes agrícolas. Como todos sabemos, el sector agrícola es el motor de la economía nicaragüense y al grabar el IVA ha encarecido la producción en este segmento. También tenemos incremento de ISC en muchos productos importados. Afecta el comercio porque incrementa los costos de los productos en el comercio nicaragüense, reduciéndole la capacidad de compra a los nicaragüenses en general. Uno de los efectos más grandes fue el incremento de la retención del IR del 2% al 3%. Y uno piensa, es un punto porcentual, pero esta es la retención sobre las ventas totales de la compañía. Y si te pones a pensar muchas compañías, su rentabilidad después de todos los gastos es 5 o 6%. Si le estás reteniendo el 3% de las ventas, entonces le queda una rentabilidad mínima. Y si por alguna razón esos algunos meses le fue peor de lo que normalmente le ha ido últimamente, su rentabilidad se acaba y a veces termina siendo negativa. Y como podemos ver con la pandemia, eso es lo que ha estado pasando con muchas empresas. Los costos se le han elevado porque han tenido que proteger a sus empleados del virus y su rentabilidad ha reducido y todavía tienen que pagarle al gobierno este 3% de retención, lo que los hace la situación insostenible. Pierson recordó que deberían bajar las tarifas eléctricas para así aminorar los costos en las industrias. Bueno, nosotros estamos insistiendo en que tienen que bajar las tarifas eléctricas porque este es uno de los segmentos en donde influencia mucho en la estructura de costos de las empresas y pudiera crear un poco de alivio en el flujo de caja y los costos de las empresas. Entonces, en la medida de que logremos que el gobierno comprenda de que esta es un área de oportunidad para bajar los costos de la industria y poder, digamos, normalizar por lo menos un poquito la funcionalidad de las empresas que crean los empleos que el pueblo necesita para alimentarse, entonces vamos a causar cierto impacto. Pero lo importante es de que se cree conciencia entre los reguladores de esta industria de que se tienen que hacer los ajustes de las tarifas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.